Muchas veces de grande notamos que tenemos dificultades en nuestra estima personal. Todo lo que construimos desde niños sirve como cimiento para nuestra vida adulta. Por eso es necesario que hoy vos, como madre o padre, colabores con que tu hijo aprenda a valorarse positivamente. ¿Cómo hacerlo? Puedes empezar por construir un vínculo de apego estable y seguro. Cuando hablamos de apego nos referimos a aquella base afectiva que se construye en la relación madre-padre e hijo desde la primera infancia. Este vínculo es sumamente importante porque va a determinar la capacidad de tu hijo para saber adaptarse a su entorno, para sentirse seguro y confiado, para adaptarse a las distintas situaciones difíciles que a veces presenta la vida, entre otras muchas cosas que tienen que ver con su crecimiento y su desarrollo personal. Además, acompañar en actividades que fomenten la responsabilidad y la autonomía. Es necesario que desde pequeños y de forma gradual, según la edad y la madurez de tu niño o niña, le vayas ofreciendo la libertad de poder experimentar con él o con ella misma y su entorno. Para experimentar retos y la sensación de lograrlos, para reconocer lo que le gusta y las tareas en las que siente que tiene habilidades, entre otras cosas. También es necesario que prestes atención a las tendencias del perfeccionismo y a las exigencias que puedas llegar a sentir, ya que esto no ayudaría, sino que lo harías sentir siempre lejos de lograr lo que se propone. Por último, que promuevas la expresión de sus emociones y ayudarlos a gestionarlas, que puedan validar todas y cada una de ellas y que estés dispuesto a escucharlo y atenderlo cuando lo necesites. Para eso es necesario que puedas escuchar con atención y empatía tanto a los mensajes verbales como no verbales, que puedas estar abierto o abierta a la palabra amable, sin juicios o etiquetas y los ayudes a encontrar maneras saludables de desahogo. Una buena autoestima, así que te quieras y te aceptes tal como sos, con tus virtudes y tus defectos, ya que son estos los que te hacen ser único y especial. Transmitirle eso a tu niño o tu niña. Espero que te sirva, te mando un beso grande y te espero la semana que viene.